¿Sabías que a los surrealistas les encantaban los temas ocultistas? Tanto que decidieron hacer su propia baraja de tarot. Por ejemplo, Max Ernst dibujó a Pancho Villa para representar la revolución, Jacqueline Lamba decoró una carta con la imagen de Baudelaire para mostrar un significado del amor. Wifredo Lamb aportó a la baraja a Alicia, el personaje de Lewis Carroll, y también a Lothremont para representar el sueño. Y por último, Víctor Browner interpretó el conocimiento con las imágenes de Hegel y Helen Smith. ¡Gracias!